A ver amigos míos, hola de nuevo, mira, hoy es 26 de julio, un día terrible para Cuba, un día como hoy Ramiro Valdés, Raúl Castro, el difunto Fidel y los demás mataperros hicieron la chapucería del Moncada. Se puede decir que esa fue la primera piedra sobre la cual construyeron el desastre que vino luego en el 59 y el desastre que estamos viviendo hoy. Pero, 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 ¿por qué les digo esto? ¿Qué atrocidades ocurrieron ese 26 de julio de 1953 que ya nos alertaban a todos los cubanos que esta gentuza con Fidel Castro a la cabeza iba a destruir a Cuba? ¿Cuáles fueron las señales? Hoy yo les voy a mostrar a ustedes la parte oculta, la parte escondida, enterrada bajo tierra de este asalto. Posiblemente estos secretos fueron los que hicieron que Aide Santa María se quitara la vida. Prepárense. ¿Tú quieres ver sangre, crímenes, delitos, secuestros, en fin, terrorismo puro y duro? Vamos directo al grano. 26 de julio de 1953, asalto al cuartel Moncada. Un asalto lleno de mentiras. Todo lo que te han contado es mentira. Pero escúchame, yo no te voy a hacer ahora la historia del tabaco ni el cuento de la buena pipa, de cómo Fidel se perdió aparentemente en su propia provincia, ni de los que desertaron en el último minuto que salieron corriendo, ni de Raúl Castro, cagado en los pantalones que él mismo escribió en su diario. Se me paralizó el estómago. De hecho, fue tan gallina que no disparó ni un solo tiro y eso quedó demostrado cuando le hicieron después la prueba de parafina. Mira, yo no te voy a hacer el cuento de cómo todo el plan era un desastre. No, lo que yo te voy a contar hoy es la parte donde estos impresentables atacan y asaltan un hospital. El hospital Saturnino Lora. Espérate, lo asaltó una tropa completa con armas de fuego. La cosa fue, mira, más o menos así. De repente entran corriendo en el hospital Abel Santa María, que era el jefe, con su hermana Aide Santa María, Melba, Hernández y un grupo armado, armados con cuchillos, con machetes, pistolas, escopetas, cajas de balas, entrando al hospital para demostrar que tenían la sangre fría, fría, fría y que estaban dispuestos a todo. Lo primero que hicieron fue degollar a uno de los trabajadores. Con el filo de un cuchillo le pintaron una gran sonrisa en el cuello de lado a lado. Se imaginan la escena, no, la yugular como una serpiente sin cabeza, los chorros de fresa a lo tarantino como una regadera. Esto lo hicieron además para que el hombre no pudiera avisar a los guardias y para sembrar el pánico. Siempre recuerden que todo esto está ocurriendo en un hospital. Un hospital que tenía en ese momento 60 camas, 62 empleados, 18 médicos. Bueno, no les bastó con arrancarle el moropo a un tipo. No, 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 no. Secuestraron a todo el personal de salud, secuestraron a todos los trabajadores, secuestraron a todos los enfermos. Y lo peor, lo peor es que los usaron como rehenes, como escudos humanos. Primera vez, primera vez en la historia de Cuba que alguien se atrevía a hacer una cosa tan sucia y tan falta de escrúpulos. Pero además hay un dato escondido que se los voy a dejar para el final y estoy seguro que a todos ustedes se les va a congelar la sangre cuando se enteren. Ya verán, prepárense. Ahora, ¿cómo fue que estos mataperros usaron a los médicos, a los trabajadores y a los enfermos, los pacientes como rehenes, como escudos humanos? Muy simple, escucha esto. Esta gente desde el hospital le empezaron a caer a tiros a la posta 4 del cuartel Moncada. Tú entiendes, tú estás entendiendo lo que significa esto. Es grave, es muy grave. Se ubicaron en la lavandería, la cocina y la despensa del hospital y ratatatatata tiro plomo fuego. De hecho, Aide, Melba y el propio Abel Santa María corrían por todo el lugar repartiendo balas, cargando fusiles. Imagínense ustedes, los pacientes gritando, asustados, en shock, el personal médico en estado absoluto de pánico, tratando de calmar la situación. Muchos pacientes recién operados o enfermos graves que no podían esconderse, no podían esconderse. El caos, la confusión y los tiros, las balas, tin, 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 jugando ping pong entre las camas, los enfermos y las paredes. Lo más cruel de todo es que los asaltantes le estaban disparando al cuartel sabiendo que los militares que estaban en ese cuartel iban a responder. Ellos sabían que les iban a responder y con un armamento mil veces mejor y mil veces más letal lo sabían. Porque además, el objetivo de ellos, qué sucio, el objetivo de ellos era ese. Querían que los militares les dispararan para despistarlos y que Fidel Castro los sorprendiera atacando por delante, por el frente. Bueno, a uno de los enfermos le dieron un tiro, un tiro, cosa que después salió en el juicio. Lo reconoció el propio Fidel Castro. Ustedes quieren ver más crímenes, ustedes quieren ver más. El policía Pedro Pompa fue a entrar al hospital, un policía y le cayeron a balazos. Pero hay más. Cuando los médicos quisieron atenderlo porque el policía se desangraba, Melba Hernández dijo que no prohibido, ya que se muriera como un perro. Eso también salió en el juicio. Eso también salió en el juicio como salió que en un momento determinado, la estudiante de enfermería Violeta Moisés, aterrada, llorando, trató de llamar a su familia desesperada. ¿Y quién se apareció? Ahí de Santa María con un pistolón en la mano y la amenazó de llamar a tu familia nada. Y le puso el pistolón en la cabeza. No. Pero aparte de todo esto, mira tú, cuando finalmente ya fracasó todo el desastre completo, los asaltantes pusieron más en riesgo todavía al hospital. No les bastó con el secuestro, los muertos, los heridos, usar a los médicos y a los enfermos como escudo. No. En vez de irse, en vez de irse, se disfrazaron de pacientes, botaron los uniformes y se disfrazaron. Se escondieron entre los enfermos. Abel Santa María, por ejemplo, se puso un parche en un ojo y fingió estar operado. Que un detallito aquí. Lo de los ojos de Abel Santa María, que se lo sacaron. Todo parece indicar que es otra gran mentira de Fidel Castro. La policía de Batista le tiró fotos a todos los cadáveres. Esas fotos hoy las tiene la dictadura, las tiene el régimen y ha sacado muchas fotos de estas a la luz. Sin embargo, nunca ha sacado la foto de Abel Santa María para que no se descubra que es mentira lo de los ojos. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, ¿qué hicieron? Melba y Aide se disfrazaron de enfermeras. ¿Y dónde se escondieron estas mujeres? Mira, mira, mira. Este es el dato siniestro que les guardé para el final. Melba y Aide se escondieron en el pabellón de maternidad, en el pabellón infantil donde había madres recién paridas y niños, bebés recién nacidos. O sea, aguanta un momento, piensa. Esta gente de Fidel Castro asaltó un hospital, tiró tiros, mató, degolló e hizo que los militares les dispararan a ellos desde ese cuartel. Todo esto en un hospital con madres y con bebés acabados de nacer, a quienes también pusieron en peligro. Aquí pueden ver la obra de los revolucionarios. Estas son las características de la primera piedra con que construyeron esa revolución. Ya venía podrida y sin ética desde el principio, desde el mismísimo principio. Amigos míos, piensen además que todos estos criminales después no estuvieron ni dos años presos, a pesar de todo lo que les he contado. Y hoy Raúl y Canel le han metido a un montón de jóvenes, 10, 15 y 20 años. Dicen que por tirar una piedra o por romper un cristal. Mira Canelo, deberías hacer como Aide Santa María, que la mala conciencia por todos estos crímenes y mentiras la atormentaba tanto, tanto, tanto que terminó quitándose la vida el 28 de julio de 1980. Aide hizo esto solo dos días después del aniversario del asalto al cuartel Moncada y del asalto al hospital Saturnino Lora, con bebés dentro, con bebés adentro. Tantas atrocidades no la dejaban vivir en paz. Falta poco para el 28 de julio, Canel. Puedes seguir, pero de maravilla me encantaría que siguieras el ejemplo de Aide. Te lo dejo de tarea. Amigos míos, si quieren profundizar, busquen el libro de Moncada Attack, Birth of the Cuban Revolution, del historiador cubano Antonio Rafael de la Coba, exiliado en 1961. Su libro resume 31 años de investigación, 115 entrevistas con participantes en los sucesos, 14 asaltantes, 47 militares y policías y 54 civiles, o sea, políticos, testigos y abogados de la defensa del juicio. Incluso consultó 132 libros y documentos producidos por editoriales cubanas. Mira, para terminar, estos datos muy específicos. Los heridos entre los soldados, policías y personal civil por el asalto al hospital fueron Humberto Barzaga Vásquez, José Fonseca Martínez, Lázaro Tejadilla Suárez, Argeo Sarmiento Moreno, Capitán José Llanes León, Felino Miró Ríos, Alicia Castillo y Mauricio Feraud Mejías. Ahora, los muertos fueron Pedro Pompa Castañeda, Pedro Guilarte y el primer teniente Pedro Feraud Mejías. Amigos míos, hasta aquí. Un momentico, un momentico antes de irme, espérate un momento. Mira, si tú crees que todo este trabajo, toda esta investigación vale la pena y que te estoy brindando algo valioso, oye, apóyame, like y seguir si estás en Facebook, suscríbete y activa la campanita si estás en YouTube y si estás en Facebook, corre a YouTube y apúntate ahí y si estás en YouTube, apúntate en Facebook. Vamos a crecer juntos como una gran familia. Así que nada, un abrazo, besote y hasta la próxima.